Música Hola a todos, aquí va Dios10 Comentando, y bueno chicos Hago este video porque acaban de sacar unas Nuevas filtraciones, vale, de los atragos a bancos Han sacado un blog, vale, un blog de aquí De España, han sacado una nueva filtración Diciendo el día, para ellos es Oficial, vale, para ellos es oficial cuando va a salir El, eh, los atragos, los atragos A bancos, perdón, cuando van a salir Pero yo no lo voy a tachar como oficial, vale Porque se han especulado muchos con estas Cosas y no quiero engañaros, entonces Yo lo voy a dejar como una posible Salida, vale, eh ¿Por qué han sacado esto? Porque bueno, veráis Eh, no sé si sabréis que los hackers Están sacando muchos códigos, vale, respecto a Las cosas que iban a sacar en los nuevos DLCs Pues han sacado códigos, vale, para saber Cuando iban a salir los atragos a bancos Y lo que dice este blog, así precisamente Es que se especula con que Como va a salir el GTA V para PC Y en PC va a haber muchísimos mods Y muchísimas cosas Pues lo especulan a que los atragos a bancos saldrán con Con el juego en PC, o sea El 27 de enero de este año, vale Ahí dicen, algunos sitios dicen que a finales de este mes Decía Rockstar, vale, eh, dijo que a principios De año, a finales del mes de enero Aquí dicen que va a ser el 27 de enero Vale, junto con la salida del juego De GTA V para PC Y bueno, dicen, dicen también Bastantes cosas, dicen que por ejemplo Que el líder de los atragos a bancos pues tendrá Mucha ventaja sobre los demás, o sea, mucha ventaja En cuanto a que preparará las cosas Pero luego, cada misión que vayan haciendo Se la llevarán sus, como así decirlo Su grupillo, vale Él será el que lo organiza todo Y tendremos un contacto en el móvil Que creo que no va a ser Lester, vale Por lo que dice aquí No va a ser Lester El contacto va a ser un nombre así parecido Que hará la función de Lester Pero que no será él No me preguntéis por qué Pero es así, vale Eh, también se filtran muchos Muchos truquitos, vale Trucos, sí, trucos O sea, en plan Plan para hackers, para PC, vale O sea, que ya os estoy diciendo Que es que la salida de GTA V para PC Va a haber un montón de hacks Va a haber un montón de mods Y yo creo que Quieren hacer coincidir los atragos a bancos Con la salida del juego para PC Por eso que, por esto que dicen En, vamos En, en este, en este blog, vale Eh, también dicen lo de eso Que, que es gracias a los códigos Que han podido saber esta información Que saldrá el 27 de enero Y que gracias a, a también al youtuber este Que es muy conocido Que hace poco le cerraron el canal Vale, que eso es también Otro tema de conversación que hablar Pero esto no es para esto No es para hablar del cierre de canales Eso ya haré, si acaso, otro vídeo El caso El canal de Domislay, vale No sé si alguno lo conoceréis Yo creo que muchos, vale Es muy conocido Por filtrar muchas noticias De, de Rockstar, vale Hace poco le cerraron el canal Pero bueno, ahora ha vuelto a la carga Y según él Dice que un atraco, vale Un atraco a banco Va a ser en, en Rockford Hills Vale Una, un banco Que se va a poder atracar Va a ser el de Rockford Hills Entonces es algo Este chico sí que tiene mucha credibilidad Vale, a ese sí que le doy mucha credibilidad Y este blog hace referencia a él Así que no sé cómo pensaréis vosotros Por eso yo no lo quiero hacer oficial Ni va a salir en el título como oficial Ni va a salir en la miniatura como oficial Nada es oficial chicos Pero sí que puede ser muy predecible, vale Entonces si esto se, si esto fuera verdad Tendríamos que esperar hasta finales de este mes Para disfrutar ya de por fin De los atraco a banco Porque primero se dijo que sería Que saldría el atraco a banco Junto al juego en la Next Gen En Play 4 En Playstation 4 Y en Xbox One Y esto lo desmintieron rápidamente Porque dijeron que no estaban preparados Que tenían que hacer más cosas Y ahora dicen esto, vale No lo ha dicho Rockstar Repito Rockstar no ha dicho nada de esto Pero sí que el blog ha sacado los códigos esos Y sí que le, sí que pueden dar credibilidad Pero como digo No os penséis que va a salir sí o sí, vale Es una, es una confidencia que ha salido Pero no es nada oficial Así que bueno chicos Comentarme aquí abajo en los comentarios Lo que creéis de, de esta información Que ha sacado esta, esta web, vale Esta, este blog Decidme si os lo creéis, si no Y bueno, como siempre Dejar un pedazo de like si os gusta En este tipo de noticias, vale Que os mantengo aquí informados Desde hace poquito, vale Voy a intentar dar una temática al canal Bastante buena en cuanto a trucos En cuanto a gameplays, de carreras En cuanto a FIFA En cuanto a información En cuanto a todo, vale Quiero estar muy activo Quiero que el canal tenga dos vídeos al día mínimo Vale Ya os iré comentando sobre esto Que esto da para Esto tengo que hacer otro vídeo Comentando lo que quiero hacer Mi intención Ahora que empiece el curso otra vez Sé que, sé que vosotros estáis de vacaciones Pero ahora también Empecéis el curso mañana Y bueno Mucho ánimo para todos Y sin más chicos Lo dicho Si os gusta Un pedazo de like Que anima mucho a seguir Como siempre digo Suscribíos Comentar Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós